Más bien, digamos, dentro de la literatura uruguaya, una voz que me interese mucho, aunque tampoco se trate de que la copio deliberadamente, nada por el estilo, sino que me influye, pero para hacer eso a mi modo, es Juan José Morosoli. Más que nada por la capacidad que tiene Morosoli de acercarse a la intimidad de sus personajes, a través de determinadas situaciones puntuales, determinadas pelipecias que ellos tienen. Morosoli es un narrador muy elíptico, un narrador muy sutil, con narraciones muy breves. Por ahí a mi no me gusta, o no se me ha dado escribir de forma tan breve, no lo puedo resolver tan breve como lo hacía Morosoli, pero realmente admiro esa capacidad que tenía. Si bien, digamos, mi interés no pasa por escribir historias de campo, en cierto sentido, ni de paisanos, ni de actividades rurales, el toque que él tenía con su narrativa sobre la realidad me parece originalísimo, es notable, muy admirable. La capacidad de conmover que aparte tenía.